Vamos a ver TikToks, pero si este animal se ríe, huyame, emborracho, acá está, ve, dice 4% de alcohol Pero no te emborraches como esa vez, este es borracho Este video va a estar rico de hacer ¿Por qué este animal está sin mascarilla? Pues bien, la dinámica va a ser la siguiente, yo soy el único que puede ver si él se ríe o no Porque con la mascarilla no puedo ver, pues no Ojalá yo me ría cada rato, mano Mira este borracho Ya, ya, vamos a poner los videos Si te ríes, tomas Ya Es que hay mucha gente que dice, no usas mascarilla porque están feos No, 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 es por mera privacidad Y también porque estamos feos Esto es lo más grande que he tenido en mi boca Me contaron que aquí puedo comer los 40 centímetros más exquisitos de toda mi vida Así que no me quería quedar con las ganas, aquí estoy No, 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 no Se rió, se rió, se rió, se rió, se rió Uy, mano, ¿qué? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué lamentable? Pero tengo que tomar Ya, deja la botella O sea, le cae, ya Deja de tragarme Uy, no, digo Vodka mixed, a ver Bebida alcohólica, base de vodka y sabor a manzana verde Está rico, está rico ¿Sabe a manzana con vodka? No, gente, para la gente que ha tomado esto Yo se lo recomiendo que lo tomen con spray Ya, yo borracho Tú con media botella de esa y estás borracho ya Así de pollo eres Esto no me hace ni cosquillas Erick, ¿eres gay? ¿Qué? Es que ya sabía de qué trataba, pero Uy, no, mano, qué lamentable Ya, deja de tomar No, ya, basta, ya Usted está que lo hace a propósito Mira, ya vamos por ahí Está que lo hace a propósito Gente, escúcheme Yo como toda persona normal Yo pensé ¿Pero qué te ríes? No, no me mires, pues Ya, ya, déle, 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 déle ¿Qué te ríes, Zoe? No me mires que me pongo ucu Se ríe porque lo miro Se que la colonoscopía era Pero, gente Ya, ya, toma, toma ¿No te quieres tomar? Toma, pues, ya, toma, toma, toma Tú lo que quieres es de emborracharte Mira, qué rico Vamos, a ver No, estoy que tomo de a poquitos Pa' que dure, pues No, dale a poquitos, Zoe Han señalado de que se suman a esta medida Por las extorsiones De las cuales ¿Qué fue, mano? Ay, qué fue ¡Vues, madre, acción turbo! Esos perros, Zoe La que aproveó, pero deja, deja ver ¿Cuál deja ver? La noticia es así La que la pasan bien piola Mira las vacas y entrecierra los ojos Ah No entiendo No, entrecierra los ojos, pues Ya Entrecierra los ojos Y vas a ver lo que dice Este, eres una Ah, ya No, no, se lo pinta Se río Se río, se río Se río No, todavía falta Ah, todavía falta Todavía falta Hasta que toma de a poquitos Para no emborrachaje Uy, qué pena este video tiene Pa' rato Dice Mejor saco mi ropa mañana Si quieres, Samson Ah, es que ese es un temazo Sí, pues uno se pone a volar Con la musiquita del Samson No, qué, no, no Mi real y yo disfrazadas en Halloween Pucha, no, hombre Pasaron de Miraculos a Miraculos Ay, sí, ándale Sí Cuando elimino un dúo y dice Casi ganamos, hijo Será para la próxima Perdí yo No, pues cómo Cómo los vas a matar Pobrecito Eres un desalmado Maldito Muy mal, muy mal Pop, si tu papá te revisara el celular Don Messi, Ronald Pásame el celular Exactamente So pedazo de mierda Pásamelo, pásamelo Antes yo necesito que me expliquen Yo por qué revisé tu celular Y, oh sorpresa Está todo lleno de por... Ese es tu celular No, es que casualidad ¿Cuál es la casualidad de la vida? ¿De qué? Sí, es que ahí se mete, pues ¿Cuál se mete? De la nada, parece Ah, se descarga solito Sí, solito ¿Cuál es el solito? Ups, descargar Virus seguro A de ser, a de ser ¿Cómo arrancaste la semana? Mi lunes A la madre No Ah, que así funciona ahora el delivery Automático No, es... Eres una basura Río Río Uy Uy, ¿qué? Ya, vamos A la miércoles Ya casi ya Está rico, ¿ah? Ya casi vamos a llegar a la mitad ya Está rico ya A la miércoles Ya no, ya Cuando pones en YouTube Sonidos de yo voy a parar A irte a dormir Pero no tienes la versión premium Te di cuenta que tenía hemorroides Porque sentía como un latido en el arco Oh no, yo un poquito más Y ya me voy a aprender Ya me está llegando Ya me está llegando Pero es bien raro Porque el vecino no está en las noches Sí, pues Trabaja como guardia de seguridad Cuando ya vamos 99 partidas perdiendo Y mi compa la sigue fregando Solamente te llamo Para decirte con todo el debido respeto Y con cariño Gracias, hermana Es la misma mía Ah, sí, sí Y yo en el Fortnite Cada rato nada Ni una kill te haces No, a ver Si ganamos batalla campal Es por este man Comprobando que los amigos gays de mi novia Sí sean gays ¿Cómo? ¿Qué? Sal con la tiquia Bueno, vamos a por loco ¿Cómo que? ¿Qué? Medidas extremas Esta gente Ya me ha gustado Y le terminó gustando Le ha gustado Ajá Mi bro, amor Pásame una chela ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que el compa? ¿Qué? ¿Cómo que el compa y la novia? ¿Qué? Y esos tratos Uy, esos tratos Uy, me reí ¿No te has reído? ¿De qué habla? No, es que no te has dado cuenta No Pero me... ¿En qué momento? ¿En qué? ¡Oye, espérate! Cuando estás comiendo Y recuerdas lo bueno Que ha sido de Sparking Cero contigo Juegas ¿Qué fue? ¿Qué cuidadas? ¿Qué cuidadas? ¿Qué tal? No, ya me dio hambre ya ¿Y sabes qué? ¿Qué? También me has dado seco No ¡No! Espérate Para tomar tienes que reírte Está rico, está rico Sigue, 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 sigue Solado caído, repito Solado... ¡No! ¿Pero qué eres? Le rechazaron las flores amarillas Pobrecito No, pobrecito Pues como... No, no llores por esa mujer ¿Quién ha sido la maldita? Seguro ha sido así Ha sido una Ariana Ah... Esa es Ariana Esa es Ariana Ya saben amigos Si la que te gusta Tiene una A en su nombre Es peligro No, ¿y sabes qué? Pero si tiene dos No, 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 no Si la que te gusta Tiene una mejor amiga Y se llama Alejandra Lárgate de ahí Sal de ahí Lárgate 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 No hay nada que hacer ¿Qué onda con alegría? Uy, la Rayleigh parece Chucky ¿Qué fue esto? Mira, la Rayleigh parece Chucky, mano Esa cosa es Rayleigh Esa es Rayleigh Cuatro Tres Dos Uno Se acabó Mejor no opinen No, no, no voy a opinar No, vamos a opinar Pero ¿sabes qué? Para celebrar voy a tomar No, pero ¿qué te falla? Es que los divorcios también se celebran Ah, cierto Entonces hay que tomar No Disculpa ¿Cómo te gustan? Grande, gruesa y peluda ¿Cómo? ¿Qué? Dios mío santo Esa es la Sofía Eh, le encanta Esa es la Sofía El Facundo le encanta Ah, eso No, este ya lo hace a propósito No, ni le dan risa Está que toma nomás este Como cuando no hay para la cuota de la promoción Mi nombre es Henry Espinoza y ya salió recién al registroctorio, señores Hoy vengo a ofrecer lo que es No, ese tiene cara de delincuente Sí, ese Está vestido de colegial Ajá No, no, no Les va a robar Es delincuente Les va a robar, sí Estudiantes de gastronomía haciendo la tarea última hora El Rogelio Es el Rogelio El Rogelio Y está así de gordito Igual así todo pasa Qué rico No, es que me mire Ya, ya, te toca, te toca A ver, ya, por dónde vas Méndigo, ya va más de la mitad Está rico, está rico Uy, otro, otro ¿Qué? ¿Cuál otro? Este cae rico, carajo Ya se picó, ya Me dejó temblando Y ahora se puso a ver un review de un carro ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ya es de una ¿Qué? ¿Cuál es de una? Hay que celebrar esta noche Porque esta noche nos van a llover Es hora de descansar, soldado Ya diste todo de ti Uy, el cogeazo Qué tóxica Tremendas cámaras las de Samsung, ¿ah? ¿Qué? No Paguen Paguen, pues Samsung Vamos, patro Quiero el A55 Samsung, paga, fe Samsung, si no nos vas a pagar al mínimo Pasa, pues, un celular ¿Qué onda con ese erupto? Uy, ya me reí ¿Qué tienes? No, cálmate Méndigo Se está Se trajo Ya casi toda la botella Está rico, ¿ah? Ya pon, no más Está lloviendo Y yo solamente voy a hacer una pregunta Que caiga un rayo Si todos los hombres mienten ¿Quién te va a caer tu rayo? No, te va a caer nada ¿En el costo te va a caer? ¿Y las mujeres? Ahí está, ya ves Ahí está todas iguales Ahí está tu rayo ¡Oh, Mario! ¿Qué fue? ¡Oh, el qué! ¡Mario, cálmate! ¡Oh, Dios mío! ¡Sabe tu mano! ¡No, Woody! ¡No, Woody! ¡No, Woody, no! No, no, no Te reíste Voy a ahogar las penas con el Woody No, ¿qué tienes? ¡No, ya, cálmate! ¡Ya, basta, ya! Queremos mandar un saludo y un gran abrazo a los miembros del canal